Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla de nuestros pequeños consejos. Y hoy pues les estaremos hablando como papás, como mamás, de esas estrategias para el trastorno del espectro autista. Así que hoy vamos a hablar de qué cositas podemos utilizar para lidiar o ayudar a nuestros niños a entender el diario a vivir. Así que, Vero, ¿qué tal si nos comienzas con las estrategias? Claro que sí. Bueno, entonces, como estaba diciendo Lisette, hay muchas cosas que podemos hacer en casa para ayudar a nuestros niños cuando están diagnosticados con autismo o que hay un red flag, pero todavía no están diagnosticados. Una de las cosas, una de las principales estrategias que podemos utilizar es imágenes. Utilizar imágenes para explicar el lenguaje y ayudar a nuestros niños a aprender. Ser proactivos. Estar como padres, conocemos muy bien a nuestros hijos, que los detonan, que no los detonan. Entonces, ser proactivos en hacer esas acomodaciones necesarias dentro de la casa para que cosas no ocurran. Por ejemplo, darles un tiempo, predecirles de cuándo va a venir, cuándo va a haber un cambio en la rutina, para que ellos estén prevenidos y no haya una explosión porque tengo que dejar de jugar para bañarme. Eso puede ser, eso es ser proactivos. Utilizar estrategias para calmarlos. Hay veces que los niños necesitan como bajar el nivel y sobre todo eso también es parte de la proactividad. Quizás sabemos que están muy alterados, entonces podemos utilizar esas estrategias que los pueden calmar, tener un área más tranquila en la casa para que ellos se calmen. Por ejemplo, yo sé que a mi hijo una de las cosas que lo calma es que le rasca la espalda. Entonces, yo sé que cuando él está, cuando yo lo veo estresado, entonces yo empiezo, me diga que te voy a rascar la espalda y le hago algunos cariñitos. Entonces, esas estrategias que los pueden ayudar a calmar. Ayudarlos a comunicarse. Y para eso podemos utilizar también las visuales, eso los ayuda mucho. Y también darles las palabras que vamos utilizando. Por ejemplo, ellos, tú sabes que quieren agua y tú le vas a decir agua, agua, y le vas a dar la palabra. No intentemos demasiado que lo vaya a repetir porque no queremos crear frustraciones, pero lo puedes hacer dos veces e intentar que lo repite y después entonces dejarlo e intentar la próxima vez. Y bueno, planificar actividades donde puedan compartir, donde puedan crear conexiones para justamente, mientras más conectados, más casos y más vamos a recibir de ellos. Entonces, como mencioné al principio, la utilización de imágenes es bien importante para apoyar el lenguaje y el aprendizaje. Esto es porque los ayuda a los niños a ser más independientes, los ayuda a entender las direcciones que les queremos dar, los ayuda a predecir lo que va a suceder y los ayuda a entender lo que les estamos diciendo. Para eso utilizamos las imágenes visuales en casa y también pueden ser utilizadas en el salón de clase. Esos ejemplos de esos apoyos visuales pueden ser elementos para dar instrucciones, una cartita que es de cosas que pasan primero y después, un horario con fotos o elementos, simplemente elementos concretos como el vaso, el lápiz, el color, o sea, de mostrarle el elemento concreto. Entonces, Lizeth, ¿nos puedes mostrar algunas de las visuales que tenemos? Claro que sí. ¿De las imágenes visuales que tenemos? Bueno, esta es una de las primordiales, yo diría, que utilizamos, que es la de first, then, primero y después. Esta ayuda a muchísimas cosas, a entender lo que va a pasar, a eliminar las frustraciones, a decirle qué es lo que queremos, ¿ok? Entonces, lo utilizamos, tenemos el first y el then, primero, y entonces la imagen de lo que vamos a hacer primero y después la imagen de lo que vamos a hacer después. Si es para aprender una rutina, primero nos lavamos las manos y después comemos. Si es para ayudarnos a transicionar de una actividad a otra, puede ser primero recogemos nuestros juguetes y después vamos a jugar con los bubbles. O primero nos vamos a bañar y después vamos a leer un cuento. ¿Ok? Entonces, esto ayuda a los niños a entender qué es lo que va a ocurrir, elimina esas frustraciones de, yo quiero hacer esto, pero no entiendo por qué tengo que hacer lo otro. Entonces, está en visual para que lo vayan a entender. Otro visual que nos puede ayudar mucho es para dar instrucciones. Es, si nos puedes cambiar, ok. Esas, para dar, simplemente para dar instrucciones. Por ejemplo, cuando tenemos que utilizar las manos, las voces calladas, cuando debemos estar sentados, cuando debemos sentarnos en la mesa, cuando debemos sentarnos, y puede ser para todo. Puede ser para cuando vamos a salir a la calle con ellos para que me agarres la mano. Entonces, una visual de mamá, del niño agarrado de la mano con su mamá. O la visual, o estamos en un restaurante, y también es una visual de tenemos que estar sentados en la mesa. ¿Ok? Son visuales que ayudan a ellos a entender cuáles son las direcciones que estamos esperando de ellos y son claras. Otra visual que podemos utilizar es, esta es muy buena, esta es la rutina del día. ¿Ok? Los niños que tienen una rutina establecida, eso los ayuda a, una vez más, a eliminar frustraciones, a entender lo que va a pasar, a ser más independientes. Tener esa rutina en visual y que ellos puedan saber, ya esto lo hice, ahora me toca hacer esto, eso los ayuda a organizar su día, los ayuda a mantener la calma y a saber lo que va a pasar. ¿Ok? Primero tengo que ir al baño. Y les da esa independencia. Y una de las cosas que a mí más me gusta de esto es que no eres tú la que le estás diciendo lo que tienes que hacer. Está aquí. Esto es lo tuyo. Esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Ok? Igual forma con las diferentes rutinas, por ejemplo, la rutina de la mañana, al despertarme, ir al baño, vestirme, desayunar, me lavo los dientes, agarro mis cosas y me voy para la escuela. ¿Ok? Entonces, esas son rutinas que ayudan a organizar el día de los niños y eliminar esas frustraciones y entender qué es lo que tenemos que ir haciendo. Y creo que hay una visual más. Esta se usa al revés. Esto no es para enseñarles a ellos, esto es para que ellos te digan a ti lo que quieren. Se llama un cartel de elección. ¿Ok? Es, yo quiero, por ejemplo, la muñeca, yo quiero la pelota, yo quiero hacer bubbles, yo quiero un vaso de leche. Es una manera que se utiliza para niños que no son verbales para poderte decir qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. ¿Ok? Yo los he visto ahorita, últimamente los he visto hasta en parques. Los están poniendo. No sé si los has visto. Bueno, está el cartel grande con los visuales para que el niño diga qué es lo que quiere. Qué es lo que quiere, sí. Porque los ayuda a comunicarse. Sí, nosotros como papás tenemos que ver qué momento es el que más a ellos los saca y los pone frustrados. Perdón, mi nieto, por ejemplo, es cuando se le dice que hay que bañarse. Pues cenamos y entonces cuando llega la hora del baño ya él sabe que va a dormir después de eso. Entonces eso hay que buscar siempre una manera de que él sepa de que sí, que nos vamos a bañar, pero antes de acostarnos podemos leer un libro que le fascina o vamos a poner todas las piezas de los legos. O sea que ustedes tienen que ver cuál es la rutina donde ustedes más les da trabajo a usted con su niño, porque nosotros como papás nos frustramos de que por qué no me hace caso, por qué esas rabietas, por qué grita. Entonces si es no verbal, esta es tremenda forma de ustedes entender y ayudarlos a ellos a canalizar ese momento de que entiendan esto es ahora lo que vamos a hacer o qué juguete quieres. ¿I want? ¿Qué quiero? ¿Quiero las burbujas o quiero los legos? ¿Quiero el libro? O quiero, etcétera, etcétera. O quiero galletas, o quiero leche, o quiero jugo. Porque muchas veces está la frustración de yo no me estoy, yo no me puedo comunicar, no te puedo decir lo que quiero, lo que siento. Y ahí es que viene la frustración. Ahí es que viene la frustración. Exactamente. Así que si ustedes saben qué es la leche porque él le está señalando o abrió la nevera y dice, ok, yo sé que quiere leche, vamos a, espérate un momentito, vamos a buscar el vaso primero y entonces le enseñan el vaso. Entonces ya él sabe que pues el vaso, pero también tienen que verbalizarlo, tienen que decir y conversar mucho. Sí. Para que ayuden. Eso es lo que dices tú. Vaso, leche, vaso, leche, hacer, o sea, repetir esas palabras porque ahí estamos utilizando el lenguaje también, dándole palabras para que ellos puedan, puedan utilizarla más adelante, si las van a utilizar y si no, que puedan utilizar los dibujos para, para comunicarse. Para expresarse. Esta es una página de excelentes recursos, se llama Autism Navigator, tiene entrenamientos para padres, también para maestros, pero tiene entrenamientos para padres y son muy buenos y muy valiosos. Me parece que tienen en español también, ¿verdad, Lissette? Sí, tienen en español, en varios idiomas, o si conocen a alguien de otro, cualquier otro idioma, porque sí hay varios idiomas. Ok. Y es completamente gratis, lo pueden hacer desde su celular, entran a esa página y siguen las instrucciones bien simples, dicen que es padre, y ahí mismito van a recibir e-mails, van a recibir correos electrónicos, perdón, y hay información, y entrenamientos, y hay de todo. La verdad que es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Sí. Y luego la otra, que es muy buena, es CART, esto es de la Universidad de Miami, la Universidad de Nova, ellos tienen eventos que hacen, tienen charlas para padres, tienen charlas para actividades, para niños, tienen estudios también, tienen mucha información, si uno se inscribe en el newsletter de ellos, te van mandando información, información, es bien importante, bien importante porque no se mantiene al día también, de cosas que están sucediendo. De lo que están sucediendo, y muchos beneficios que a veces no sabemos como papás, que están aquí en Broward, y no sabemos, no sabemos, así que está bien bueno el saber y conectarse con ellos. Así mismo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, tienen algún, están viendo esos red flags, necesitan ayuda en el colegio de su hijo, no duden en comunicarse con nosotros, Debbie K es el número de nuestro warm line, y si necesita que sea en español, se pueden comunicar conmigo, Verónica o con Lizeth, y nosotros también los ayudamos a poder hacer ese, esa ayuda que se necesita en el salón de clase también. Sí, y una cosita que quiero añadir es que, aprovechar que tenemos ustedes los padres, ahora mismo viendo este video, es que no dejen de comunicarse, y aprovecharse de la oportunidad que tienen con ELC, y si conocen a algún otro padre, denle en nuestro teléfono, porque nosotros, aunque no estén en nuestro programa, podemos canalizarlos a qué cositas pueden hacer, las ayudas que necesitan buscar. Así que no dejen de llamarnos, pídanos cualquier cosita que necesiten, que no encuentran dibujo, que no saben cómo hacerlo, y cómo hago para que dure, qué puedo hacer para el carro. Esto fue una corta charla y unas pocas ideas, pero no dejen de comunicarse con nosotros, que con mucho gusto les podemos ayudar a cómo encontrar otras estrategias y láminas, de dónde sacar láminas, porque hay programas que lo hay, está todo, está todo hecho, es solamente imprimirlo, y así que no dejen de comunicarse. Espero que haya sido del agrado de ustedes, que hayan aprendido algo, sobre estos visuales que nos ayudan a nuestros hijos, nos ayudan a nosotros, ayudar a nuestros hijos, no se olviden de darle que les gustó, darle like, compartirlo con otros amistades, con familiares, y nos vemos en la próxima, seguimos hablando de otras más ideas, que podemos utilizar con nuestros niños, así que hasta la próxima, nos vemos, pero gracias. Bye, gracias.